Les invito a unirnos a la oración de Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre a cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la asociación, y líbranos de Santa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, creo que podemos decir sin exageración que la verdad está en crisis. Se ha convertido en una palabra incómoda, una palabra que insensiblemente vamos retirando del lenguaje, porque es una palabra que cada vez resulta más difícil de pronunciar y de manejar. Y quisiera empezar mostrando algunas señales de esta crisis de la verdad en nuestra época. Sabemos que desde hace unos años apareció una expresión en los medios de comunicación, los famosos Wikileaks. Esa expresión se refiere a la divulgación no autorizada de material que se supone que es secreto para los gobiernos, para las empresas, o para personas particulares. Estas filtraciones de información sensible o sensitiva han tenido graves implicaciones desde el punto de vista político. Sabemos que uno de los principales impulsores de esta comunicación es el señor Assange, que se encuentra hace ya cinco años en estado de asilo en la Embajada de Ecuador, en la ciudad de Londres. Y eso, en términos prácticos, equivale a una especie de prisión. El hecho de que una persona tenga que estar así recluida, así aislada, por divulgar información, el hecho de que esa persona tema por su propia vida, que es la razón que él siempre dice, nos hace pensar que la información es algo de vida o muerte, por lo menos para algunas personas. La divulgación de la información. Nos damos cuenta, otra señal, una palabra, podríamos decir, de moda, se suele reconocer por el término en inglés, fake news. Las fake news son las noticias falsas, pero no significa la equivocación de un periodista, significa la introducción deliberada de la falsedad en el torrente informativo que llega por las redes sociales. Eso significa que ustedes y yo, con bastante probabilidad, hemos estado sometidos a verdaderos torrentes, con bastante abundancia, de información falsa, de mentira. Por supuesto, una vez que uno sabe que le están ocultando información, y por eso tiene que existir Wikileaks, y una vez que uno sabe que hay tantas mentiras circulando en forma de noticias falsas, fake news, se pierde la confianza en la verdad. Tercera señal que quiero destacar a modo de introducción de nuestra charla. Bueno, nos damos cuenta que hay bastante confusión, incluso en lo que hasta hace poco era el santuario de la verdad dentro del mundo secular. En el mundo secular, la verdad no la tiene el Papa, la verdad no la tiene la Biblia, la verdad no la tiene el sacerdote. El sacerdote del mundo secular es el científico. Se supone que la ciencia es la que puede tener una palabra autorizada sobre la verdad. Pero incluso los sacerdotes, por supuesto, entre comillas, los sacerdotes del conocimiento secular, que son los científicos, nos están sometiendo a informaciones contradictorias, a veces de una manera chistosa. Piense usted, por ejemplo, en algo tan sencillo como un café con leche. Muchos de nosotros, desde nuestra infancia, hemos tomado café con leche. Nos gusta el café con leche. Pero entonces hay noticias que dicen que el café con leche es lo peor y es cancerígeno. Otros te dicen, no, espérate, una cantidad de café es buena. Otros te dicen, un poco de alcohol es bueno. Otros te dicen, no, mejor ningún alcohol. Otros dicen, no, el alcohol sí regula. Los mismos científicos no logran ponerse de acuerdo en esos temas de salud. Si uno hace la lista, intente usted hacerla, si uno hace la lista de sustancias supuestamente cancerígenas, usted se encuentra con que uno tendría que vivir no sé en qué condiciones. Porque prácticamente todo lo que respiramos, bebemos, vemos, tomamos, escuchamos, todo es cancerígeno, todo es potencialmente cancerígeno. Me causaba gracia en un viaje reciente que tuve que hacer a Estados Unidos, en alguna tienda en California, por una ley de ese estado de California, hay que poner información si un determinado estante tiene sustancias consideradas cancerígenas. Y resulta que en esa tienda, más de la mitad de los estantes tenían ese aviso. Entonces, que esto tiene polímeros, que esto tiene vinilos, que esto tiene tal tipo de... Y lo que no es cancerígeno es materia de alergias. Entonces, lo que no te da alergia te da cáncer, lo que no te da cáncer te da insomnio, lo que no te da insomnio... Entonces, llega un momento en el que la gente dice, mira, voy a hacer lo que quiera, voy a tomar lo que quiera. Porque finalmente estamos saturados de información contradictoria. Eso es parte de la crisis de la verdad. Pero una parte, y es la última que quiero citar como ejemplo, una parte de esta crisis de la verdad tiene que ver directamente con la religión. Los medios de comunicación no ahorran la expresión fundamentalismo cuando se trata de violencia religiosa. En la gran mayoría de la opinión pública ha cuajado ya una certeza. Y esa certeza es que estar demasiado convencido es peligroso. Porque los del Estado Islámico están demasiado convencidos de lo suyo. Los inquisidores, incluyendo gente de mi mismo hábito, los inquisidores estaban demasiado convencidos de lo suyo. Los cruzados estaban demasiado convencidos de lo suyo. Entonces, va quedando en el ambiente una impresión de que es mejor no estar demasiado seguro. Es mejor no estar demasiado convencido. Porque estar demasiado convencido te vuelve agresivo, te vuelve intolerante, te vuelve violento. Yo no quiero convertirme en un cruzado. Yo no quiero convertirme en el Estado Islámico. Y por eso, muchas personas sienten que la verdad es una palabra que prácticamente habría que excluir. Por supuesto, nosotros, hombres y mujeres de iglesia, y a quienes puedan llegar estas palabras, nosotros no somos ajenos a esta clase de situaciones. Nosotros venimos de este mismo ambiente. Nosotros participamos de las mismas redes sociales. Vemos los mismos programas de televisión. Quiere decir que también nosotros, seminaristas, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, estamos sometidos a esta misma especie de desconfianza crónica sobre la verdad. Desconfianza crónica. Ese sería el síntoma que me parece que puede ser interesante para quienes están tomando sus apuntes. Entonces, desconfianza crónica. Estamos en una etapa de desconfianza crónica y también aguda sobre la verdad. Hasta el punto de que parece más civilizado y parece un mejor estilo pastoral no estar muy seguro. Tratar de mantener las cosas como que, hombre, todo el mundo tiene algo de verdad. Es decir, tú sabes algo, yo sé algo, el otro sabe algo. Entonces, miremos la vida en sociedad como una especie de rompecabezas, en donde cada uno va poniendo una piecita y entre todos podemos encontrar algo que sea más civilizado. Ahí terminamos la introducción. La introducción es un diagnóstico y el diagnóstico es desconfianza crónica de la verdad. Hemos presentado algunas señales en lo de Wikileaks, en lo de las fake news, en lo de los datos científicos. Uno muy simpático en eso de los datos científicos es el tema de los celulares. ¿La radiación de los celulares destruye tu cerebro, sí o no? Una gran cantidad de personas dicen sí y otra gran cantidad de personas dicen no. Ustedes por curiosidad busquen en YouTube videos sobre este tema de la radiación de los celulares. Hay gente que cocina huevos entre cuatro celulares. Entonces le dicen a uno, mira, si estos huevos quedan cocinados a base de celulares, ¿qué le está haciendo ese celular tuyo a tu cerebro? Y entonces, pero hay datos de todas partes y luego entonces el buro de no sé qué investigaciones en Gran Bretaña dice no, que los celulares son fijos, son sanos, que no hay problema. Otros te hacen un mapa del cuerpo. Es que esto es muy chistoso. Bueno, ya no me voy a demorar más, pero es que es muy chistoso. Te hacen mapas del cuerpo donde tú no debes guardar el celular, que es exactamente donde uno más lo guarda. No guardes el celular en tu bolsillo de aquí, porque puede dañar el ritmo eléctrico de tu corazón. No guardes tu celular en los bolsillos del pantalón, porque puede afectar una zona muy importante de tu cuerpo que tiene que ver con la reproducción o con la matriz o con los ovarios. No guardes tu celular. Entonces, finalmente, la única manera segura, el único lugar seguro, según los especialistas, es debajo de tus pies. Si el celular está debajo de tu pie, entre tu pie y el zapato, ahí está muy seguro el celular, en cuanto a la radiación. Contestar la llamada puede ser un poco difícil, pero ese es el lugar seguro. Bueno, después de la introducción, entonces pasemos a una serie de puntos. Son cinco puntos que vamos a desarrollar, queridos amigos. De verdad, espero que estos comentarios enriquezcan nuestro diálogo y nos ayuden a tomar una actitud más responsable en el servicio a nuestro pueblo, desde el Evangelio. ¿Por qué es importante este tema de la verdad? Es decir, a pesar de todo lo que hemos dicho, ¿por qué es importante? La razón es... Yo lo explico, trato de explicarlo con un ejemplo. Imagínate que vas donde el médico y el médico te dice, señor, después de los estudios que hemos hecho, después de los exámenes de laboratorio, parece que usted tiene el síndrome de Cash Lecovo. Cash Lecovo. Con un guión en la mitad. La primera se escribe con K. ¿Tengo el síndrome de qué? O sea, la parte del Cash, más o menos la entiendo. Pero la parte del Lecovo no tanto. Usted tiene el síndrome de Cash Lecovo, pero no se preocupe si usted se toma estas pastillas que se pueden diluir en agua. Usted se toma sus pastillas y usted se puede mejorar. El problema es que cada pastilla vale 75 bolivianos y resulta que eso no está cubierto por su plan de salud. Entonces usted tiene que comprar esas pastillas porque usted necesita superar el síndrome de Cash Lecovo. Después de una semana de estar pagando sus caras pastillas, usted se decide hacer lo que todo el mundo hace, una investigación en internet. A ver, ¿qué es el tal síndrome de Cash Lecovo? Y resulta que Google, que parece que lo sabe todo, te dice cero resultados. Ey, ¿cómo así? No puedo ser tan raro. Tiene que haber algo mal. Me pongo a averiguar, voy donde otro médico, le digo, mira, me dijeron que tengo el síndrome de Cash Lecovo. El otro médico suelta la risa y dice, mira, eso no existe. Es una manera muy sencilla de sacarle dinero a la gente. Eso es, eso es para eso, es para lo que sirve el síndrome de Cash Lecovo. Para sacarle dinero a las personas. De eso es de lo que se trata. Es mentira. Tú te sientes engañado, por supuesto. Te sientes frustrado, te sientes tonto, te sientes indignado. La mentira lleva a la burla, lleva al desprecio, lleva a la indignación. Es impresionante el amor que el corazón humano tiene a la verdad. Es impresionante. Incluso las personas que son expertas en decir mentiras, quieren que les digan la verdad. No he conocido la primera persona que vaya al médico, esperemos que esta vez sea un médico que no diga mentiras. No he conocido la primera persona que vaya al médico y que le diga al médico, doctor, dígame mentiras. Nadie, por cruel, por dura, por devastadora que sea la noticia, tú la quieres escuchar. El ser humano está hecho para la verdad. Los peores criminales, los más astutos criminales, los jefes de bandas de narcotráfico, por ejemplo, una de las plagas que lamentablemente ha tenido mi país, han tenido siempre este criterio, el que intente engañarme lo mato. Esa era la ley, por ejemplo, para este hombre tristemente célebre, Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía esa consigna. Si alguien me dice una mentira, se muere. O sea, este hombre que está metido hasta más allá del cuello en el crimen, es una persona que necesita la verdad. Este es un dato que es muy importante. Los criminales, los mismos mentirosos, las personas que sufren, quieren la verdad. Desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, la verdad es indispensable. No he conocido una sola persona, una sola, que después de recibir la noticia de que su papá biológico no es el papá que lo ha criado, se quede simplemente tranquilo. Ah, bueno, entonces quiere decir que mi papá no es mi papá. Bien, correcto. No. ¿Qué surge inmediatamente en la persona? Entonces, ¿quién es? Y tú te puedes poner a pensar, ¿por qué una persona de más de 30 años, como un caso que yo conocí, ¿por qué una persona de más de 30 años, que por supuesto ya es una mujer hecha y derecha, como decimos, una profesional, de hecho una mujer casada, se entera de que el que ella creía a su papá no es su papá biológico? Y a esa edad se pone a averiguar por qué el corazón humano requiere de la verdad. Es algo que está metido, por decirlo de alguna manera, en nuestro ADN. Es algo que no podemos evitar. Y por eso yo quisiera, queridos amigos, que desde este momento en adelante tomáramos una actitud de honestidad con respecto a nosotros mismos. Eso de creer que nosotros podemos vivir en una especie de niebla, en donde las cosas medio se saben, no se saben, pueden ser, tal vez sí, pero tal vez no. Eso va en contra de la misma naturaleza humana. Necesitamos la verdad. Uno de los grandes reclamos, cuando ha habido persecución política, cuando ha habido desaparecidos, uno de los grandes reclamos es ¿cuál es la verdad sobre esto? Me une en amistad una relación de hace varios años con una señora que ha sufrido demasiado, es una señora muy mayor. Ella ha sufrido demasiado allá en mi país, precisamente por estos problemas de guerrillas y de paramilitares que ustedes conocen muy bien en Colombia. Resulta que el hijo de ella estuvo en el ejército y nadie daba razón de dónde estaba. Como han sucedido, como sucedieron muchos casos de masacres, de campos de concentración, de fosas comunes, ella no sabía si su hijo estaba vivo o muerto. Después de que pasó el tiempo que la ley establece, fue declarado muerto. Ustedes saben que todos los países tienen un periodo en el cual, si no hay ninguna noticia de una persona, es declarada legalmente muerta. Para efectos, los efectos que tengan que ver con herencias, papeles, incluso registro electoral, toda esa clase de cosas. Entonces, digamos que la cifra es 10 años, es algo como eso. Fue declarado legalmente muerto, pero ella no tenía certeza. Bueno, para resumirles, esta mujer duró cerca de 25 años buscando la verdad sobre su hijo. Finalmente, por unas informaciones de unos guerrilleros que habían apresado y que declararon bajo juramento donde estaban unas ciertas fosas comunes, pudieron encontrar unos restos humanos. Al hacer el examen de ADN de varios de esos restos humanos, por fin se pudo saber con certeza. Su hijo efectivamente murió. Murió hace más de 20 años. Fue enterrado en tal parte. Lo único que podemos recuperar de su cuerpo, esto es muy doloroso, es dramático decirlo, es una cosa mínima, es lo único que hemos podido recuperar de su cuerpo, pero esto es parte del cuerpo de su hijo. Ya tenemos una respuesta. Desde ese momento, los síntomas psicológicos y psiquiátricos graves que ya presentaba esta mujer se aliviaron. Ella estaba literalmente enferma solo por una razón, no sabía la verdad. A mí ese caso me impacta mucho. Que uno se puede enfermar por no saber la verdad. Que la falta de verdad enferma. ¿No te parece interesantísimo eso? La falta de verdad enferma. Cuando yo la conocí, pues obviamente ella estaba en esta búsqueda. Y cuando yo la conocí, efectivamente era una persona, mira, daba grima verla, daba grima. Cada semana le dolía otra cosa, se le alteraba el sueño, el apetito, la presión. O sea, su cuerpo estaba completamente desajustado porque su mente estaba completamente desajustada. ¿Y cuál era la enfermedad que ella tenía? Esa enfermedad se llama falta de verdad. Era lo único que ella tenía. O sea que da la impresión de que el ser humano está de tal manera diseñado para la verdad, que la falta de verdad termina enfermando. ¿Qué soy yo finalmente? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi verdad? Hay un estudio relativamente reciente que se hizo en los Estados Unidos de América sobre una epidemia. Podemos hablar de una epidemia que se está presentando en ese país. Esa epidemia consiste en la tendencia a solucionarlo todo con pastillas. Si el niño es hiperactivo, dale esta pastilla. Ahora se volvió muy pasivo, dale la pastilla anterior, pero con esta otra. Ya está normal, pero duerme poco, dale la pastilla primera, más la segunda, más esta tercera. De manera que entre un 10 y un 11% de los adolescentes en Estados Unidos toman todos los días medicamentos, todos los días. Entonces un psicólogo se pone a estudiar ese tema, el tema del excesivo uso de reguladores psiquiátricos en adolescentes. Un estudio muy interesante. Y se encuentra con este dato, que los reguladores de estado de ánimo psiquiátrico en adolescentes tienen una consecuencia espantosa desde el punto de vista psicológico y existencial. Y es que una persona que está siempre regulada psiquiátricamente es una persona que está hasta cierto punto dopada. Y el grave problema está en que, sobre todo en esa época de la vida humana, en la época de la juventud, tú estás construyendo tu identidad. Tú estás decidiendo y estás descubriendo quién eres. ¿Quién eres? ¿Qué quieres ser? Estás tomando las decisiones más radicales de tu vida. Y tomar las decisiones más radicales de tu vida en medio del mareo y el dopaje es terrible porque tú no tienes idea de si acertaste bien y no tienes idea de quién es. Y entonces la consecuencia es que estas personas, no importa cuál haya sido su diagnóstico inicial, después de tener años de medicación durante su adolescencia para regular su comportamiento a base de pastillas, entran en una fase depresiva profunda. ¿Y cuál es la causa de esa depresión? La ignorancia. La persona no logra establecer su propio ser. No sé quién soy. Como no sé quién soy, no quiero ser. A mí esa frase me impacta. Como no sé quién soy, no quiero ser. Ese es el nivel de amor que el ser humano tiene por la verdad. O sea que este tema es de máxima importancia. Desde el punto de vista bíblico conviene recordar un par de pensamientos, un par de frases de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos por supuesto la verdad os hará libres. Y recordamos en el capítulo 17 de San Juan, en esto consiste la vida eterna, le dice Cristo a su Padre, en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. O sea, Jesucristo vincula la verdad con la libertad. Y Jesucristo vincula la verdad con la vida. Que tengan vida implica que tengan verdad. Cuando yo pienso en los estudios de uso de sustancias psicorreguladoras en Estados Unidos, y veo cómo las personas se precipitan en un abismo depresivo, porque no saben quiénes son, yo digo, hasta eso demuestra la verdad de Jesucristo. Si una persona no sabe quién es, no tiene vida. Realmente no tiene vida. No logra encontrar vida. Porque si no sé quién soy, no quiero ser. Bueno, esto nos demuestra la importancia del tema de la verdad. Y sobre todo, amigos queridos, sobre todo nos invita para no caer en la, entre comillas, solución fácil. Porque es que todas estas palabras que nos mencionaba el doctor al principio, relativismo, subjetivismo, y algunos otros sismos que yo también voy a mencionar después, son entre comillas soluciones fáciles. Tú quédate con tu verdad, yo me quedo con lo mío. Mira, para mí el aborto es un derecho, para ti el aborto es un crimen. Quédate tú con lo tuyo, yo me quedo con lo mío. ¡Momento! ¿Cuál es la verdad sobre este asunto? No, no peleemos de la verdad. Paz y amor. No peleemos, no peleemos. Todo sea tolerancia. Palmada en la espalda, buenismo. Eso va en contra de la naturaleza humana. La naturaleza humana necesita verdad. La requiere. Y una persona puede enfermarse simplemente por no saber, como el caso que yo conocí en mi propio país. Para mí lo más impresionante de esa historia, no es que la persona estuviera mal. No, lo impresionante es cómo empezó a recuperarse apenas supo la verdad. Dos meses después, prácticamente no estaba tomando ningún medicamento, dormía bien, comía bien, tensión normal. O sea, la verdad sana. Es entonces una vana ilusión creer que a base de una falsa tolerancia, a base de un relativismo cómodo, mira, tú quédate con lo tuyo, yo me quedo con lo mío. No. Necesitamos la verdad. Otra cosa es, ¿qué significa buscar la verdad? Y otra cosa es el creernos dueños absolutos de la verdad, que es algo que yo no estoy diciendo. Son cosas diferentes. O sea, no me confundan, por favor, no me malinterpreten, en el sentido de que viva el fundamentalismo, viva el dogmatismo y que mueran los moros. No, yo no estoy proponiendo algo como eso. Nuestra época es distinta y creo que hemos aprendido unas cuantas lecciones de la historia. ¿De qué verdad hablamos cuando se trata de Biblia y de teología? ¿De qué clase de verdad hablamos? Esa es una gran pregunta, muy útil para ustedes, queridos amigos estudiantes de teología. Porque resulta que los grandes adversarios de la religión y de la fe, personas como Christopher Hitchens, como Daniel Dennett, como Richard Dawkins, como Peter Singer, personas como ellos, que han sido llamados los jinetes del apocalipsis, porque están en una especie de cruzada para hacer desaparecer toda fe de la tierra, su lenguaje es agresivo. En una entrevista decía Richard Dawkins, yo no me considero ateo, yo me considero enemigo de Dios. O sea, para él es claro que hay que destruir la idea de Dios porque es una infección de la mente. Así como un tumor hay que sacarlo del cerebro siempre que sea posible, así a Dios hay que sacarlo de la sociedad porque es un tumor. Bueno, estas personas que tienen tanta agresividad en contra de la religión y en contra de la fe, estas personas, amigos, suelen presentar una gran cantidad, una lista amplia de burlas y malos entendidos con respecto a la Biblia. Y casi siempre las burlas de ellos son comparando la verdad bíblica con la verdad científica. Es muy fácil burlarse de la Biblia, ustedes y yo lo sabemos. ¿Y por qué la Biblia no mencionó los dinosaurios, señor sacerdote? ¿Eres doctor en teología? ¿Podrás explicarme por qué los fósiles no aparecen o cuál es el origen de los fósiles? ¿O me vas a decir lo mismo que dijo un pastor protestante? ¿Por qué? Con el debido respeto a los hermanos protestantes, cristianos no católicos, hay cada protestante. Imagínense que salió un protestante, me parece que fue en Escocia, diciendo, porque le preguntaban, bueno, y los huesos de dinosaurios, o sea, no existen dinosaurios hoy, y pero sabemos cómo eran esas criaturas. Entonces, ¿cómo explica usted que existan fósiles de dinosaurios? Eso está hablando de que la tierra ciertamente no se hizo en siete días y el mundo no tiene cinco mil y pico de años. Respuesta al pastor protestante, esos fósiles los hizo Dios y los metió en la greda, en la arcilla, para probar la fe de los verdaderos creyentes. Claro, cuando una persona sale con una tontería de esas, este es un plato delicioso para un ateo. Dice, ay, este está, espérate, me como otra cucharada, que delicia. Es un plato delicioso para un ateo. Pero los ataques, la gran mayoría de los ataques de los ateos, son simplemente un desconocimiento de cuál es la verdad bíblica y teológica. Porque la Biblia efectivamente tiene una verdad y una verdad clara, diáfana, permanente y universal. Pero esa verdad no es la verdad de la ciencia. La ciencia tiene su propio campo. La Biblia tiene su propio propósito. El propósito de la Biblia es otro. Hay ejemplos a veces un poco chistosos que me gusta dar, quizás por mantener despierto el auditorio, como por ejemplo este. Imaginémonos que yo quiero conocer literatura boliviana. Voy a conocer autores de Bolivia. Y entonces llego a mi hotel, supongamos que me estoy hospedando en un hotel, y le digo a la persona de la recepción, ¿me puede dar algún libro? La persona no me entiende qué es lo que yo quiero y me pasa un listado telefónico, un directorio telefónico. Y entonces yo me encierro en mi habitación y empiezo A, B, C, no alcanzo a llegar a la D, y entonces digo, ¿qué aburrida es la literatura boliviana? Ese libro no es un libro de literatura, tiene un propósito distinto. Entonces si tú tomas la Biblia y la quieres volver un libro científico, estás leyéndola como no es. No es eso. ¿Cuál es la verdad de la que hablamos en la Biblia y en la teología? Se trata básicamente de un tipo de conocimiento sobre Dios y el ser humano, sobre Dios y el hombre. Bueno, ¿y qué es conocer al ser humano desde el punto de vista bíblico? No es un conocimiento neurológico, no es un conocimiento histórico en el sentido usual de la palabra. ¿Qué tipo de conocimiento nos da la Biblia sobre el ser humano? Bueno, en las preguntas más serias sobre el sentido de la vida humana, es inevitable encontrarnos con una serie de abismos profundos. Por ejemplo, la incoherencia personal. La gran mayoría de nosotros, hombres o mujeres adultos, tenemos la experiencia de la propia incoherencia, eso que describe San Pablo al final del capítulo séptimo de Carta a los Romanos. ¿Por qué no hago lo que quiero hacer? ¿Por qué no hago lo que sé que es bueno hacer? ¿Por qué? Ese es un enigma del comportamiento humano. Eso no le preocupa a los perros. No conocemos al primer perro angustiado. Yo debería llevar una vida, no sé, más perruna. El perro no conoce esa clase de angustia. Ninguna mosca se preocupa. ¿Yo por qué tengo que pararme en unos lugares tan sucios? Las moscas no se preocupan de eso. Pero el ser humano sí tiene esa clase de preguntas, la incoherencia personal, el anhelo de infinito y la conciencia de la propia finitud. Como decían los medievales, Ars Longa, Vita Brevis. Lo que se puede aprender es tanto y la vida es tan corta. ¿Por qué tenemos un anhelo de infinito? ¿Por qué a veces tenemos la vida resuelta y no estamos contentos? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué es ese grito interior? Que uno puede tratar de silenciar, pero que ahí sigue. ¿Por qué anhelo el infinito? Hay un científico ateo que yo sigo bastante a través de este servicio de internet que se llama Quora. Este es ateo, como muchos de los que escriben ahí. Él es físico. A mí me llama la atención porque mis estudios previos a mi vida sacerdotal fueron estudios de física pura. Y hace poco le leí un escrito a este señor y él dice yo no logro entender, yo creo que es un problema genético, dice él. ¿Por qué, aunque lo tengo todo, no soy feliz? ¿Qué le hace falta a mi vida? Y él compara su propia vida con la vida de los animales. Y dice, si tú tienes a un gato suficientemente alimentado y con buen lugar para vivir y donde esté distraído, eso es suficiente. ¿Por qué los animales se satisfacen y nosotros no? ¿Qué es lo que nos hace insatisfechos? Ese tipo de preguntas profundas nos van conduciendo hacia lo que llamamos la verdad bíblica. Otra, el por qué y el sentido del mal. Porque eso se convierte en una especie de dolor para nosotros. Es verdad que los animales también tienen algo parecido al duelo. Sobre todo los que podemos llamar animales superiores con sistemas neurológicos bastante desarrollados. Pero los animales superan eso. Curiosamente los duelos que ellos parecen no poder superar son los duelos que tienen que ver en su relación con nosotros los humanos. Es una cosa bien interesante. Es decir, una perra a la que se le mueren sus perritos tiene una especie de cambio en su comportamiento. Vamos a llamarlo un duelo. Pero la perra supera eso. En cambio tenemos el caso de perros o perritas que no superan la muerte de sus amos humanos. Es una cosa interesantísima. Bueno, el hecho es, ¿cuál es el sentido del mal? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe la desgracia? ¿Por qué existe la catástrofe? ¿Cuál es el verdadero alcance de nuestras fuerzas humanas individual o colectivamente consideradas? Esa clase de preguntas nos van llevando a una serie de abismos, los he llamado aquí. A una serie de fracturas en nuestra comprensión del universo. Pero no son solo fracturas en el entendimiento. Son también decepciones profundas. Son decepciones que nos hacen preguntar en realidad ¿Cuál es el propósito de esta vida? ¿Cuál es el sentido de esta vida? Cuando una persona se decepciona profundamente y sobre todo cuando se decepciona de sí misma ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no pude hacerlo? En algunas culturas hay una, podríamos decir, hay toda una costumbre muy afianzada del suicidio por decepción. El harakiri, por ejemplo, entre los japoneses, es un suicidio ritual. Y es un suicidio porque no di la talla, porque soy una decepción, porque soy una vergüenza. ¿Qué pasa en el ser humano? ¿Qué significa eso? Porque uno puede decepcionarse tanto de uno mismo. ¿Qué hay detrás de eso? El nombre que eso adquiere finalmente en la revelación bíblica es jamartía en griego, es pecado en español. Pecado no es una declaración legal extrínseca. Pecado es un descubrimiento existencial profundo que es capaz de hundir a una persona en la perplejidad. Yo, ¿por qué hice esto? ¿Yo cómo logré hacer esto? ¿Yo cómo pude desatender eso? ¿Yo por qué no tuve una palabra para mi papá mientras todavía vivía y ya se murió? Ese tipo de descubrimientos que son como manchas, es el origen, es la etimología de la palabra jamartía, ese tipo de descubrimientos no son declaraciones extrínsecas. Este es otro malentendido que los enemigos de la religión vierten sobre nosotros. Ellos creen que nosotros declaramos lo que es pecado como se declara extrínsecamente una ley civil. No, en la Biblia el pecado no es una declaración extrínseca, es un descubrimiento profundo que conmueve, que agrieta a la persona. Es lo que encontramos, por ejemplo, en el Salmo 51. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Esa sensación profunda, esa sensación de que el ser humano parece un desastre. Hay todo un libro de la Biblia, que es el libro del Eclesiastes, que tiene una gran colección de estas decepciones. Decepción sobre la riqueza, decepción sobre el anhelo de justicia, decepción sobre el amor, decepción sobre la fortuna. Y cuando uno pasa por todas esas decepciones, entonces le quedan muy pocos caminos. Te queda el camino de la desesperación, te queda el camino del cinismo, o qué más. Pues resulta que hay un pueblo, que es el pueblo de Israel, que parece descubrir, en medio de esa realidad universal del pecado, una luz nueva. Y esa luz nueva, ellos la testifican. Esta palabra creo que es clave. La Biblia es fundamentalmente testimonio. La Biblia no es recuento científico, tampoco es mito. Lo propio de la ciencia es la objetividad. Lo propio de la fantasía literaria es la subjetividad. Lo propio del relato bíblico es la intersubjetividad, que se conoce como testimonio. Entonces, la estructura del lenguaje bíblico, en el cual se plasma una verdad particular, es la estructura de un lenguaje intersubjetivo, que es una maravilla, y que es lo menos estudiado en la lingüística. El lenguaje objetivo es el gran anhelo, es la gran meta de la ciencia. La ciencia quiere obtener un lenguaje 100% objetivo. Tan objetivo que lo que yo diga en Cochabamba tiene que cumplirse en Moscú, tiene que cumplirse en Buenos Aires, tiene que cumplirse en Helsinki. Eso se llama objetividad. El ideal de la ciencia es la objetividad total. El ideal de la literatura es la subjetividad verosímil. Ese es el objetivo, ese es el propósito, debo decir mejor, en la literatura, en la fantasía. La Biblia no es fantasía, la Biblia no es ciencia. La Biblia no es subjetivismo, la Biblia no es objetividad científica. La Biblia es testimonio. Testimonio. Y testimonio es, oiga esta definición interesante de testimonio como lenguaje intersubjetivo. Testimonio es el esfuerzo de poner en palabras un contenido comunicativo que reproduzca en el oyente lo que tú has vivido. Esa es la definición lingüística de testimonio que les quiero proponer. La repito porque es clave para entender qué es lo que nos da la Biblia. La intersubjetividad y el testimonio. ¿Qué es el testimonio? Testimonio es el esfuerzo de poner en palabras un contenido comunicativo que quiere repetir en el oyente lo que tú has vivido. Por eso muchas veces el testimonio parece como imposible. Si por ejemplo te has enamorado y tratas de explicarle a una persona que nunca se ha enamorado qué es lo que tú estás viviendo te sientes corto. Mira, yo como te dijera y el otro dice ¿qué es lo que sientes? ¿Es como cuando a uno le regalan un chocolate? No, no, es más que eso. Ah, entonces ¿dos chocolates? Mira, no es un problema de chocolates no es un problema de gastronomía es algo diferente. Entonces, ¿testimonio qué es? Es el intento de poner en palabras un contenido comunicativo que quiera reproducir en el oyente lo que tú has vivido. Eso es testimonio y esa es la Biblia. Y esa es la estructura de la verdad bíblica. Entonces, la verdad bíblica no es objetividad científica pero tampoco es fantasía literaria. Esa es la característica central de la verdad bíblica. Entonces, la herramienta comunicativa de la Biblia es el lenguaje intersubjetivo. Esa es la herramienta comunicativa. Y el contenido que nos llega a través de ese medio ¿cuál es? ¿Cuál es el contenido que me llega a través de ese lenguaje intersubjetivo? El contenido que me llega es una verdad de salvación. La verdad de salvación es la tragedia de la decepción humana no es la última palabra en la existencia humana. Si te has decepcionado de ti mismo si te has decepcionado de tu país si te has decepcionado qué sé yo de tu familia de la iglesia de tu clan de tu etnia si te has decepcionado pero, a ver estamos hablando de una decepción profunda no de la decepción de que por qué hoy no me salió agua caliente en la ducha si te has decepcionado profundamente el lenguaje bíblico tiene algo para decirte te lo dice a través de un canal que se llama lenguaje intersubjetivo y qué es lo que te dice que esa decepción no es la última palabra y que la última palabra la tiene alguien que ha querido por amor irrumpir en nuestra historia y ese alguien el antiguo testamento le llama en general Yahvé el nuevo testamento le llama el padre de nuestro señor Jesucristo entonces la verdad bíblica esencialmente que es es una verdad de salvación esencialmente la verdad bíblica es verdad de salvación salvación de qué salvación del drama y tragedia del ser humano y cuál es el drama y tragedia del ser humano es lo que hemos llamado aquí la profunda decepción que se experimenta a través de las cosas que ya hemos leído es decir la incoherencia el sentido del mal la muerte la finitud etc entonces te das cuenta perdón te das cuenta como la verdad bíblica entrelaza de un modo inseparable a Dios y al hombre lo entrelaza porque el hombre descubre su verdad más profunda en clave de indigencia y descubre la verdad primera y fundamental de Dios en clave de salvación salvación entonces la indigencia mía y la misericordia salvadora de Dios las descubro al mismo tiempo por eso dice San Agustín en frase que cito con frecuencia que me conozca Señor que te conozca Señor y por eso dice Catalina de Siena doctora de la iglesia toda sabiduría espiritual empieza en el conocimiento de sí mismo en Dios y de Dios en uno mismo porque están completamente entrelazadas estas dos verdades la verdad de lo que yo soy y la verdad de quien Dios es y es una verdad de la que no puedo renunciar sin renunciar a darle un propósito profundo y último a mi vida entonces ahí creo que tenemos algunas claves para entender cuál es la verdad bíblica en esencia la verdad bíblica es una verdad de salvación que viene a responder a la indigencia humana pero me va a quedar muy difícil explicarte qué es la indigencia humana si no la has descubierto tú bueno pasemos a un capítulo breve tomado de Santo Tomás de Aquino sobre el uso de la razón en la teología algunas personas sienten que apenas entra la razón tiene que salir la devoción y apenas entra la devoción tiene que salir la razón o sea sienten que son como el agua y el aceite sienten que la piedad el amor la devoción los sacramentos los ritos ese es un mundo la crítica el pensamiento analítico la deducción clara y diáfana es otro mundo y sienten que estos dos mundos no se pueden encontrar muchos estudiantes de teología entran en esa especie de dicotomía porque muchas personas han llegado a estudiar teología por una historia de amor una historia de amor de Dios porque Cristo me cambió porque Cristo me salvó porque Cristo hizo algo por mí esa es una historia de amor y por eso muchos estudiantes de teología viven un verdadero drama una verdadera tragedia porque su historia empezó siendo una historia de amor con Cristo pero luego llegan a la teología y parece que en la teología el amor no tiene ningún espacio porque aquí lo único que importa es la claridad en la deducción el estudio riguroso la crítica acerva continua entonces algunas veces en nuestros años de teología por lo menos en los primeros años de estudio teológico es un drama que yo lo viví créanme que bastante a fondo hasta el punto que hubo un momento en el que yo dije no quiero volver a tomar un libro de teología en mi vida luego la paciencia y cariño de mi comunidad dominicana y los estudios que realicé en un país al que amo mucho llamado Irlanda me cambiaron la perspectiva y bueno primero Dios pero yo les cuento que yo tuve un trauma brutal con la teología pero brutal porque yo sentía que cuanto más teología menos fe cuanto más teología menos devoción cuanto más teología menos amor y yo decía un momento yo lo que dejé lo dejé por quien y lo dejé por que y la respuesta es lo dejé por amor por un amor más grande el cambio en mi vida tiene un nombre Jesucristo entonces que paso con mi amor a Cristo si esta gente lo único que quiere hacer es el ajedrez de sus estudios de la historia de las formas y la historia de la redacción y todas esas historias y lo único que me pueden enseñar en la facultad de teología es que los libros de Moisés no los escribió Moisés quien además no existió porque los libros los inventaron y los verdaderos libros están bajo llave en el Vaticano y el Papa que trató de sacarlos fue Juan Pablo I y por eso lo mataron dime con que ánimo estudia uno teología así la verdad es que mi sugerencia esto aquí sin cobro adicional mi sugerencia hermanos es cuando van allá vayan a estudiar teología no miren a cualquiera miren a los grandes miren a los grandes y a mi eso después de Dios y de mi comunidad eso me ha salvado de manera que mis maestros han sido básicamente Santo Tomás y Santa Catalina doctores de la iglesia y bueno le debo inmenso inmenso bien a muchos otros mujeres y hombres Santa Teresa por ejemplo ha sido clave San Agustín inmensamente entonces Santo Tomás estudia el tema de la razón y la fe básicamente para establecer respuesta a esta pregunta si la verdad bíblica es una verdad existencial en donde queda el proceso de conversión que yo llevaba que debe pasar con mi proceso de conversión que debe pasar con la historia de amor que yo llevaba entonces nos enseña Santo Tomás que la razón tiene un lugar en la fe no como fuerza de demostración según es bastante conocido porque de esto se ha hablado muchas veces el oficio de la razón dentro del ámbito de la fe es triple enseña Santo Tomás para que sirve la razón en el estudio de la fe sirve para tres cosas primero para defender de ataques y objeciones como hemos visto en la antigüedad y también en nuestra época hay multitud de ataques entonces clarificar y vencer estos ataques es uno de los oficios de la razón hay obras clásicas de corte apologético en Santo Tomás como por ejemplo de ración y bus fidei o de errores grecorum u otros en donde él de un modo particular hace uso de la razón así es decir tú quieres burlarte de la eucaristía porque tú dices aunque el cuerpo de Cristo fuera tan grande como una montaña ya deben estar que se lo acaban esa era una burla de los musulmanes en el siglo XII y en el siglo XIII entonces Santo Tomás dice yo puedo tomar tu argumento puedo razonar sobre la base de tu argumento y puedo responder a tu argumento para eso se necesita la razón entonces el primer oficio de la razón es responder a las objeciones en contra de las afirmaciones de fe lo cual es muy curioso porque la razón no demuestra la fe pero si la defiende yo en ese cuando yo leí eso la imagen que vino a mi mente fue la de un guardaespaldas no sé es una imagen muy infantil o sea el guardaespaldas del presidente no es el presidente pero lo protege así es la razón la razón no demuestra la fe pero la protege primer oficio segundo la razón sirve para profundizar en el dato revelado haciendo preguntas preguntar no es pecado la pregunta tiene que ser humilde y tiene que tener sentido genuino de saber es decir la simple curiosidad o el afán de rebatirlo todo hacen daño pero preguntar no es pecado en esto tenemos el ejemplo también de San Anselmo de Canterbury que dice la fe que quiere entender fides cueren sintelectum entonces para que más sirve la razón para hacer preguntas de profundización y para que más sirve la razón tercer oficio la razón sirve para exponer para asimilar y exponer ordenadamente el contenido de la fe entonces según Santo Tomás la razón no está en guerra contra la fe de hecho el mismo dador de la razón es el dador de la fe esto lo presenta clarísimamente San Juan Pablo II en su conocida encíclica Fides et Ratio el dador de la razón es el dador de la fe de manera que la razón no es contraria a la fe y el hecho de que yo tenga una capacidad aguda y crítica no significa que no pueda tener lágrimas de agradecimiento por un Dios que me ha amado tanto el ideal de un teólogo no es el sarcasmo no es el escepticismo no es el cinismo el ideal de un teólogo es la persona que tiene una capacidad muy fina y muy profunda de razonar pero al mismo tiempo tiene un amor encendido que es el motor de su misma pregunta creo que es un gran ejemplo y que nos ayuda a situar el que hacer del teólogo pasamos al penúltimo punto algunos retos a la verdad teológica en nuestra época son siete prácticamente los voy a mencionar porque las definiciones ustedes las conocen y son cosas en las que nos estamos moviendo todos los días retos a la verdad teológica en nuestro tiempo menciono siete que considero principales primero el materialismo práctico la consigna de Nietzsche permaneced fieles a la tierra ha encontrado amplio auditorio en el siglo XX y claramente en el siglo XXI permaneced fieles a la tierra sabemos que la guerra intelectual de Nietzsche fue básicamente contra el platonismo el cristianismo no le ocupó demasiado tiempo a Nietzsche el cristianismo para Nietzsche era un platonismo diluido un platonismo para las masas pero el verdadero enemigo para él era el platonismo eso de que se planteen ideales que están en nuestra mente y son comprensibles por nuestra mente pero que no existen en la realidad y que sin embargo quieren orientar nuestro comportamiento eso enfermaba a Federico Nietzsche entonces la consigna de él no mucho antes de perder la razón porque como sabemos el hombre acabó loco la consigna de Nietzsche es permanecer fieles a la tierra el materialismo hace que la verdad teológica parezca más o menos como el pato Donald seguramente varios de ustedes se habrán encontrado entre amigos o parientes gente que lo mira así bueno y que que estás estudiando teología 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 eso es que como estudiar ajedrez o como estudiar y que estudian allá en la teología pero ya le preguntan a uno con el tono de que que haces perdiendo tu tiempo o sea como se te ocurre claro el que se está formando para sacerdote siempre tiene ese lugar donde protegerse no es que es parte de nuestra formación ah ya entiendo o sea tú quieres tener tu parroquia tú quieres decir te exigen eso está bien los laicos la tienen mucho más difícil resulta que yo soy parte de la facultad de teología de la Universidad Santo Tomás allá en Bogotá y cada vez tenemos más estudiantes laicos yo como quiero a esa gente yo como quiero a esos hombres y mujeres valientes porque es mucho más difícil para un laico justificar por qué le mete esa plata y ese tiempo pero a mí me parece extraordinario me parece extraordinario porque me parece que un laico que se pone a estudiar teología es un laico que toma en serio su fe y el que toma en serio su fe es porque toma en serio su vida y eso vale mucho pero el mundo no lo entiende porque el mundo vive bueno una gran parte del mundo vive atrapada en el materialismo práctico segundo otro reto para la verdad teológica de nuestra época el cientificismo la pretensión de que la única verdad válida es la verdad de la ciencia lo que no sea ciencia lo que no se puede meter en un laboratorio no existe la única respuesta válida al cientificismo es muy buena filosofía no sé cómo esté la situación en Bolivia creo que somos países muy semejantes en muchas cosas pero les cuento que en términos de filosofía en mi país estamos muy cojos muy deficientes y esto es muy grave porque la respuesta al cientificismo sin una buena estructura filosófica es imposible es imposible el cientificista como este señor que ya les mencioné Daniel Dennett entrar en un diálogo con este señor Daniel Dennett es bien difícil porque el tipo tiene un discurso sumamente consistente y todo el discurso de él es para eliminar cualquier posibilidad de lo sobrenatural entonces claro la verdad teológica es imposible es imposible para Daniel Dennett el cientificismo nos hace mucho daño hace mucho daño también desde el punto de vista de la teología moral es muy dañino ¿por qué? porque resulta que todo lo tiene que definir la ciencia ¿es bueno o es malo esto? tenemos que hacer primero estadísticas que para que sean fiables tienen que durar 20 años entonces ¿es bueno o malo suicidarse? bueno vamos a estudiar unos 20 años de suicidios a ver ¿qué sucede? y bueno el problema de las estadísticas y la manipulación de las estadísticas y la lectura de las estadísticas da para otra conferencia que no va a ser esta entonces el cientificismo tercero el historicismo en el dogma guión situacionismo en la moral ¿el situacionismo que es? es la declaración de la incapacidad de declarar bondad o maldad de los actos humanos porque todo depende de las circunstancias el situacionismo hace que la verdad teológica en la práctica no exista salvo afirmaciones super super generales como por ejemplo sea buena persona sea buena persona es muy difícil que alguien diga dogmático intolerante es que tú quieres que todos seamos buenas personas o sea que salvo afirmaciones así super super generales no existe verdad teológica algunos utilizan en lengua castellana la expresión buenismo el buenismo que es el buenismo es como la recopilación de esos consejos generalisimos que parecen ser los únicos aceptables hoy en día hombre seamos buenas personas hagámonos pasito no se meta mucho con el otro viva y deje vivir procure sonreír por las mañanas camine descalzo sobre el prado y no se olvide de oler las flores claro esa clase de consejos pues no le hacen daño a nadie tampoco hacen mucho bien pero tampoco hacen daño y el buenismo es en lo que nos quieren meter entonces apenas tú dices bueno hermanos ha llegado la cuaresma vamos a hablar de la conversión hay que salir de nuestra vida de pecado no, no hables así no hables así o sea ya entraste a aplastar a la gente a deprimirla a culpabilizarla no sabes cuántos suicidios saldrán de ahí yo podría dar el nombre de un sacerdote no lo voy a hacer yo podría dar el nombre de un sacerdote norteamericano que predica así no se le puede decir a la gente que es pecadora porque se deprime y en la depresión les lleva a suicidarse entonces ya no se puede hablar de pecado entonces eso quiere decir que el situacionismo en moral y el historicismo en dogma ¿cómo es el historicismo en dogma? hombre que el concilio de calcedonia dijo que eran dos naturalezas y una sola persona pero hay que releer en el presente y en el presente eso significa y entonces cuando releemos cambiamos cambiamos la biblia dice esto hombre pero eso hay que entenderlo porque es que dentro del contexto de esa época con los condicionamientos que tenía esa gente mire antes caminaban para adelante antes esa pobre gente con toda con todos esos con toda esa carga con todos esos atavismos con todas esas taras entonces el historicismo en los dogmas y el situacionismo en la moral hacen imposible cualquier discurso porque tú no puedes ya citar ningún texto bíblico por eso un fenómeno que se está presentando especialmente en países como Australia e Inglaterra es que el sacerdote en la homilía no habla de textos bíblicos sino tiene que ser simpático el sacerdote tiene que ser simpático y tiene que animar a la gente entonces el sacerdote fue ordenado para animar vamos a animar bueno a ver que arriba se animó a ver bien siéntanse bien y tiene que echar muchos chistes a mi yo me quedé realmente impactado cuando un compañero mío dominico muy serio en sus estudios volvió después de un tiempo en Inglaterra y me dice mira estuve en varias parroquias y lo único que hacen los sacerdotes es tratar de agradar y echar chistes todo el tiempo porque no se puede citar un texto bíblico porque como nadie escribió lo que escribió como nadie sabe que fue lo que se escribió y como lo que se escribió ya no es relevante hoy y como además estamos en una situación distinta entonces lo único que vale es ser simpáticos la verdad teológica tiene graves dificultades ahí llevamos tres materialismo cientificismo y este otro historicismo guión situacionismo vamos al número cuatro las urgencias de la injusticia social de eso sabemos bastante en Latinoamérica entrar a discernir sobre el sexo de los ángeles cuando tenemos unos problemas gravísimos de pobreza de índices de miseria terribles de falta de educación de falta de agua potable de destrucción de la naturaleza entonces muchas personas sienten que las urgencias del momento presente no dan para estudiar teología y yo me he encontrado con algunos seminaristas que más o menos toman esta postura por ejemplo este semestre estoy dando un curso de escatología y un curso de cristología allá en nuestra facultad en Colombia y entonces hay gente hay estudiantes que lo miran uno como diciendo bueno escatología o sea que usted nos va a enseñar como evitar la muerte de los inocentes que son oprimidos por este gobierno o sea llega el momento en el que la gente queda tan completamente obsesionada por los problemas sociales que creen que todos los tratados todos los párrafos todas las clases y todos los profesores solamente tienen que arreglar el problema de los pobres por supuesto la verdad teológica no da para eso porque la verdad teológica se sitúa en un plano en un plano diferente no es indiferente a la injusticia social pero tampoco se identifica simplemente con soluciones de promoción humana quinto punto el antidogmatismo que es el antidogmatismo el antidogmatismo es lo que decíamos antes del relativismo no no pues finalmente no se puede decir nada no se puede afirmar nada porque de que está seguro uno de nada por ahí de que uno se va a morir pero ni se sabe si reencarnará no reencarnará el antidogmatismo se ha puesto de moda en la sociedad postmoderna la gente mira como un peligro que tú estés seguro de algo y entonces esto es triste porque entonces los sacerdotes empezamos a adoptar ese lenguaje sobre todo los que trabajan con jóvenes hay un sacerdote muy popular en mi país que sacaba unas declaraciones en una entrevista hace poco y él decía nada me enerva más que la gente se crea dueña de la verdad ¡braau! la multitud aplaude es un discurso populista populista ustedes saben que el populismo es una plaga de la democracia en occidente en todo occidente pues el populismo en teología se llama eso decirle a la gente lo que la gente quiere oír entonces muchas veces uno como teólogo como maestro como predicador como misionero cae en la trampa y entonces empieza a modificar el discurso porque esto es lo único que la gente quiere oír sexto la sociedad subjetivista posmoderna tecnoidólatra quiero destacar aquí la palabra posmoderna porque la posmodernidad vive de verdades locales me acuerdo en una convivencia con jóvenes yo así todo iluso porque uno es muy iluso yo por lo menos he caído en una cantidad de cosas entonces yo así todo iluso les digo les pregunto a los jóvenes estaban reunidos les digo bueno a ver cada uno escriba algo de lo que está seguro algo que significa su verdad fundamental y uno de ellos pone en el papelito estoy completamente seguro que Laura me ama la novia pues entonces esa es la posmodernidad o sea yo no sé si existe el cosmos no sé si existe la verdad no sé si existe Dios no sé si hay vida eterna pero solo sé que Laura me ama el problema es que yo no pude leer el papelito de Laura espero que Laura haya escrito estoy completamente seguro segura de que Javier me ama o los dos se aman esa es la posmodernidad entonces en la posmodernidad la gente vive de verdades chiquitas y verdades locales nosotros somos los mosqueteros todos para uno uno para todos y la gente vive de pequeños núcleos de pequeños grupos de pequeños círculos y por supuesto la verdad teológica no funciona así ¿te imaginas el credo de la misa en versión posmoderna ¿cómo sería? no se puede decir el credo de la misa en versión posmoderna ¿cómo sería el credo posmoderno? ese lo terminan de escribir ustedes pero yo lo empiezo aquí puede que exista un Dios quizás hizo algo es posible que sea bastante por ahí empezaría el credo el credo posmoderno es ese es decir el credo posmoderno no puede ir más allá de eso es posible quizás en todo caso en todo caso yo a nadie mataré ni me haré matar por esto amén 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 no sé no sé si son concluyentes las pruebas sobre el bosón de Higgs lo único que sé es que Laura me ama séptimo problema la mediocridad nuestra la incapacidad pedagógica nuestra la complicidad nuestra nuestra significa sacerdotes predicadores la falta de pedagogía nuestra es terrible muchas veces a veces somos tan pedagogos que el contenido se va a cero y a veces tenemos contenidos muy buenos pero los exponemos de maneras tan aburridas y tan pesadas que dormimos a cualquiera pasemos al último punto se acaba el tiempo señoras y señores bueno posibilidades y propuestas primero hermanos queridos permítanme que les llame así hermanos primera propuesta examinarnos cada uno frente a la verdad bíblica y teológica no empieces hermano por pensar cual es el producto que le vas a ofrecer a la gente como si tu fueras un vendedor no empieces por pensar en cual es el producto que tu les vas a dar a ellos que es lo que les vas a dar en una predicación en una catequesis no empieces por eso empieza por ti hazte la pregunta dura que es lo que yo creo realmente y posiblemente vas a tener que volver a recorrer el camino ese camino por las preguntas profundas que ya mencionamos en su debido momento empieza por ahí empieza por esa renovación profunda de tu fe que es lo que creo realmente segunda propuesta son cinco hagamos de nuestra vida un itinerario de conversión una peregrinación en la fe es verdad que uno en eso si estoy de acuerdo uno no tiene la verdad completa pero somos peregrinos de la verdad vamos avanzando o sea tampoco estamos en cero hay muchas cosas que uno sabe no solamente que Laura me ama hay muchas cosas que uno sabe entonces mírate como un peregrino un peregrino en la fe tercero entendamos la gravedad del momento presente tenemos que entrar en combate espiritual para muchas cosas estos días invitado por el centro carismático san martín he estado desarrollando algunos temas de apologética provida lo llamó el director del centro y apologética provida significa entrar en esos temas duros de hoy el llamado matrimonio igualitario el aborto ideología de género ese tipo de temas duros uno tiene que entender que no estamos en tiempos únicamente de palmaditas en la espalda y hagámonos pasitos y llevemos la fiesta en paz son tiempos duros y son tiempos de manipulación severa de la fe severa ese es el punto tercero entender que estamos en combate espiritual cuarto ofrezcamos palabras claras verdaderas y útiles a nuestro pueblo por favor no caigamos en la tentación de que una cosa es la verdad para consumo del pueblo y otra cosa es la verdad que nosotros los teólogos manejamos en petit comité porque eso también lo he conocido yo como llevo años metido en este tema de las facultades de teología y también de la predicación al pueblo considero que es una bendición la oportunidad que me ha dado Dios entonces me he dado cuenta que a veces tenemos la tentación de que bueno la verdad la verdad la verdad Cristo no resucitó no resucitó por ahí se pudrieron los huesos pero eso no se le puede decir a la gente entonces empezamos en una especie de averroísmo redivivo ustedes recuerdan el averroísmo que tenía dos verdades la verdad filosófica y la verdad religiosa entonces nosotros a veces católicos caemos en eso en el fondo hemos perdido la fe pero seguimos sosteniendo un discurso es un insulto es un insulto al pueblo de Dios es creer que la gente es tonta la gente se da cuenta cuando les estás recitando hay un obispo de mi país que por cierto fue compañero mío de estudios un obispo joven de mi país o sea yo no soy tan viejo un obispo de mi país que me encanta cuando él habla de estas cosas porque él dice la gente se da cuenta cuando estás recitando la gente se da cuenta cuando se te acabó la fe hace rato por eso el primer punto es revisa tu fe y renueva tu fe entonces nada de dobles discursos nada de exhibicionismo eso también lo hemos conocido hay algunos sacerdotes que tienen un cierto exhibicionismo cuál es el exhibicionismo sacerdotal consiste en que yo estoy suscrito a una revista de teología holandesa a otra revista de teología escocesa y a un journal de teología australiana y estoy en el top del top del borde del borde mismo de la vanguardia de la iglesia y lo último que yo leo en la revista de moda eso es lo que predico en la humilidad el domingo eso es el exhibicionismo sacerdotal entonces alguien sale con una determinada teoría que Pedro no era Pedro como así en realidad hubo dos Pedros hubo un Pedro que se quedó para siempre en Cafarnaún y hubo otro Pedro que era el portero del primer Pedro que ese fue el que se fue con Jesús y parece que hay un tercer Pedro que fue el que mataron en Roma entonces por allá un australiano en medio de sus rones a muchos australianos le encanta el ron en medio de sus rones el australiano escribe su artículo ese como una teoría como una especulación llego a la misa el domingo Jesús se subió a la barca de Pedro esta es mi oportunidad esta es mi oportunidad queridos hermanos el evangelio de hoy nos dice que Jesús se subió a la barca de Pedro pero no nos dice la barca de cual Pedro todo el mundo hace lo que pasó como así como así vengo a contarles esto no lo sabe el obispo y no le vayan a decir al obispo que yo lo dije pero en realidad eran tres Pedros ese es el exhibicionismo es el tratar de presentarse uno como yo soy el que trae la última Coca-Cola yo soy el que está en lo último todo eso que les han dicho a ustedes yo sé que hay mucho cura tradicionalista legalista y rigorista mucho mucho cura que les ha enseñado otras cosas es decir el sacerdote exhibicionista tiene otro nombre se llama el sacerdote pero yo os digo habéis escuchado que se dijo que había un Pedro pero yo os digo eran tres Pedros y hay sacerdotes que disfrutan eso y hay sacerdotes que disfrutan un cierto morbo escandalizando a la gente yo no sé tienen una pelea con las viejitas rezanderas de la parroquia y sienten vivo placer cuando la viejita se santigua en medio de la humilidad ya la escandalice otra vez lo logré la teología no es para eso la teología no es para eso último consejo crezcamos todos en la amistad con Jesucristo seriamente no se nos puede olvidar que para hacerle mucho daño a Cristo solo hay una condición estar cerca de él nadie le podía hacer tanto daño como el Iscariote no había que estar cerca para poder traicionarlo crezcamos en la verdadera amistad con Cristo que la teología no sea lo que te separa del Hijo de Dios que la teología no sea lo que te separa del Evangelio y que la teología no sea lo que te separa del corazón creyente de nuestro pueblo muchas gracias por su atención muchas gracias